Madre mía, el vídeo que os traigo. Filtración bomba por Sálvame, Jorge Javier y el fin del formato. Esta noticia es tremenda. También tenemos denuncia bomba de Rocío Flores a un seguidor o amigo de Rocío Carrasco por unas cosas delendables que se han producido que quiero que conozcáis y las comentemos juntos. Y para empezar el vídeo os voy a poner un fragmento de unas imágenes de Gerard Piqué hablando del fin de Sálvame. Y diréis, ¿por qué Gerard Piqué hablando del fin de Sálvame? Porque como sabéis, Gerard Piqué ha vendido a Mediaset unos partidos del formato que está haciendo junto con el youtuber, streamer Ibai Llanos y por lo visto lo ha vendido a Mediaset y le han preguntado si en el contrato estaba incluido el fin de Sálvame. Bueno, dura poquito y os lo quiero poner a ver qué opináis. Si os gusta, suscribiros de forma gratuita para no perderos absolutamente nada de la actualidad. Muchas gracias por el apoyo diario. Os mando un beso enorme a cada uno de vosotros. Y comentad en absoluta libertad lo bonito de YouTube, ¿verdad? Como os digo, vamos a empezar con lo de Gerard Piqué porque me ha llamado poderosamente la atención. Ya os digo, dura solo 40 segundos y el de contexto es que Gerard Piqué le habría vendido pues esto de la Kisly, unos partidos a Mediaset y habla de Sálvame. Escuchad. Junio. Hemos hecho que se acabara Sálvame. Se acaba Sálvame el 16 de junio. Estaba dentro del contrato y la verdad. Lo que provoca, Gerard. No, 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 la verdad que no, la verdad que no, 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 no era por contrato que impulse que se acabara Sálvame, ¿no? Que se haya acabado, pues no me parece mal, pero no, no me parece mal. ¿Qué te ha hecho mi abuela? ¿Qué te ha hecho mi abuela? ¿Qué te ha hecho mi abuela? Mi abuela ha hecho te dicho ya. No, no me llevo mal, no me llevo mal, pero es que es indecente lo que hacen en ese programa y es todo mentira. Además, es mejor que se acabe para la sociedad, es mejor que se acabe. Es mejor que se acabe para la sociedad, es indecente y se inventan todo. Hombre, no sé si se inventan todo, pero el 99,9% yo pienso que sí. Mientras opináis sobre las palabras de Gerard Piqué, vamos a ir con la filtración, la filtración bomba, la filtración de informalidad de lo que ha pasado en Bambarinas. Este artículo ha pasado inadvertido y me parece súper interesante. Después vamos con la denuncia bomba de Rocío Flores. Pero antes, los productores de Sálvame, enemigos íntimos de Mediaset, ¿por qué la cadena dispara a Óscar Cornejo y Adrián Madrid? Mira, al principio de este artículo es básicamente informalidad diciendo que tenía la exclusiva del fin de Sálvame antes que El Mundo, pero que hablaron con Sandra Fernández, la directora de comunicación, y bueno, consiguió Sandra que retrasasen un poquito la información y se les adelantó El Mundo por minutos. Aquí lo curioso, no voy a entrar si es verdad o es mentira, y ahora vamos a la filtración, pero lo curioso de todo, a mí, no sé, me llama poderosamente la atención que una de las filtraciones sea que El Mundo dice adiós a la telebasura porque Sandra, la directora de comunicación, hizo un pacto con El Mundo y les dijo, oye, os vendo, bueno, os vendo, os paso esta información súper valiosa en forma de exclusiva, pero a cambio tenéis que poner Telebasura al lado de Sálvame y tenéis que dejar a Borja Prado en una muy buena posición. Esto ya es, si te lo quieres creer, si no te lo quieres creer, pero esta es la información o la primera filtración de Informalia. Ahora vamos a lo siguiente, antes de ir con Rocío Flores. ¿Por qué los responsables de comunicación de la nueva Mediaset tienen interés en bautizar como Telebasura a quienes aún están entre sus filas o incluso conservan en antena programas como Viajando con Chester, Socialité, Focus o Todo es Mentira? Lógicamente, llama la atención que quieran categorizar de Telebasura a una productora que tiene otros productos que todavía están en antena. La respuesta tiene miga y apunta que los productores de la fábrica de la tele responsables de Sálvame, All Deluxe, los formatos que han sido exterminados, tienen el enemigo en casa y cuidado con lo que se viene. El plan es sacrificarlos a ellos para salvar a la cadena, pero en el departamento de comunicación, ya sabéis que Sandra llegó nueva, en el departamento de comunicación, parece que ponen especial cero en su labor. No es que la medida no sea aplaudida y la decisión legítima, dada la situación de la cadena. Lo extraño es que, y atentos, desde la propia Mediaset, incidan en remarcar desde el medio al que entregan sus filtraciones que ponga adiós a la telebasura, tan cierto y acertado calificativo como impropio para ser usado desde comunicación de la cadena, aunque sea por detrás. Esta filtración, a mí me parece tremenda. Aquí lo que está diciendo es que Sandra Fernández, la directora de comunicación, ya sabéis, la nueva, Sandra Fernández, habría negociado, entre comillas, oye, te paso esta información, pero tienes que remarcar como sea que es telebasura y que le decimos adiós a la telebasura. A mí, de verdad, sinceramente, aunque tú que me estás escuchando, yo o cualquiera, pensemos que es basura lo que se ha hecho en Sálvome, porque lo es, daros cuenta de la estrategia civilina que hay detrás de todos estos movimientos. Y, aparte, dejar en buena posición a la cúpula diciendo que se desmarcan de esa telebasura cuando, en realidad, siguen manteniendo formatos como los que hemos mencionado de Chester, de Todos Mentira, que es de la misma productora. O sea, esto es tremendo. Vamos con la denuncia bomba de Rocío Flores. No sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis, vamos a comentar porque me parece tremendo. El indio de la marea. Aquí la reacción de un incondicional de Sálvame y de Rocío Carrasco. Un amiguito, un limpia botas de Rocío Carrasco. Ante las declaraciones, que no han podido ser más educadas, de Rocío Flores. Las ha subido a Twitter porque se siente orgulloso de quedar como un acosador. La cantidad de zumbados que ha fabricado esta gente. Claro, daros cuenta que ayer comentamos, ayer solo subí un vídeo al canal por circunstancias personales, pero ese vídeo que subí era la reacción de Rocío Flores al fin de Sálvame. Bueno, pues este limpia botas de Rocío Carrasco, que es que se debe pensar que es amigo suyo por hacerse una foto, es tremendo. Yo tengo una foto con Simeone, Simeone no es mi amigo. Pero bueno, el caso es que ha subido este texto, que es literalmente denunciable. Esto es denunciable. Dice lo siguiente. Que Sálvame termine no quiere decir que tú no seas una maltratadora, ya que así un juez lo dictó en su momento. Mira amigo, las sentencias de menores, las mal llamadas sentencias de menores, desaparecen. Tú no puedes hablar de una sentencia de menor públicamente, de Rocío Flores. Yo sí puedo hacerlo porque yo lo que hago es defender de gentuza como tú y de posicionamientos oscuros como el tuyo. Pero tú no puedes hacerlo para atacar. Ojalá te denuncie. Que Sálvame termine no quiere decir que de lo de gentuza que ha sido tu padre maltratando a Rocío Carrasco psicológicamente, y no lo digo yo. Lo dice en 25 años de televisión echando pestes de ella mientras ganaba dinero. Los jueces, querido Fantoche, que son los que tienen que dictar si ha habido un maltrato psicológico o no, han dicho que no, amigo. Pero es que han dicho que no siete jueces en tres instancias. Pero es que no hay que hayan sido siete jueces en tres instancias. Entonces, es que han sido juezas en tres instancias. No todos, no los siete, pero juezas. Entonces, ya como que huele a casposo tu argumento. Que termine Sálvame no quiere decir que tú seas buena persona. Ha resultado ser peor que tu padre. Este señor, no sé qué Rocío Flores conoce porque la muchacha no se pronuncia para nada y cuando se pronuncia es para quitar hierro a los asuntos o apagar fuegos. Ha resultado no tener vergüenza ni escrúpulos. Que termine Sálvame no quiere decir que ya sepamos toda España como sois en vuestra familia. Bueno, mira, eso sí. Sí conocemos a su familia. Tiene sus luces, tiene sus sombras, como todas las familias de España y del mundo, pero por suerte tienen más luces que sombras. ¿Tú puedes decir lo mismo a la que limpias la bota? No lo creo. Que se acabe Sálvame no quiere decir que tu padre haya puesto los cuernos a su anterior mujer con Marta Arriesco y tú eras cómplice. Mira, lo de los cuernos de Antónima Biflores a Olga Moreno, bueno, podemos dudarlo por las declaraciones de Marta Arriesco en el canal de Carismán. Pero decir que tú eras cómplice, me parece un asqueroso de mucho cuidado. Ellos seguirán trabajando en otros programas, en revistas. Bueno, eso habrá que verlo, amigo. Vosotros tenéis que vender vuestra alma para algo así. Pues igual que Rocío Carrasco, ¿no? Rocío Carrasco ha vendido a toda su familia, incluido a sus hijos, que les ha escupido mediáticamente para ganar dinero. ¿Qué me estás contando? Venga, Rocío, un besito, pero de retirado, que todo lo malo se pega. Efectivamente, aquí te voy a dar la razón. Dale un besito de lejos, no vaya a ser que le pegues algo malo, amigo. Voy a dejar aquí el vídeo. Ojalá te caiga una demanda bomba por parte de Rocío Flores. Os leo en comentarios, un beso enorme y un saludito.